Hola, mi nombre es Frank Higuera de Higuera Studios de la ciudad de Bogotá. Estamos en el Congreso en búsqueda de cerrar negocios en desarrollos móviles, realidad aumentada y realidad virtual. Para nosotros es clave el convenio que hace posible nuestra visita como marca país a este Congreso y sin duda será de gran impacto al momento de buscar clientes y presentar nuestro portafolio de servicios.